Fotografías y videos nos enviaron padres de alumnos que fueron invitados a una muestra astronómica en el gimnasio regional, comentando que no hay facilidades para su desplazamiento en silla de ruedas con un terreno inadecuado y pasillos donde a su salida están llenos de materiales. Opinan que hablar de la inclusión es fácil, pero practicar es diferente, ya que no hay preocupación para quienes requieren participar en igualdad de oportunidades.